Bueno, hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta reunión semanal, como está el sábado, en donde compartimos un mensaje de la Palabra, y bueno, para no dejar pasar el otro tiempo, vamos a hacer una oración inicial, y luego vamos a estar compartiéndolo, lo que Dios tiene preparado para compartirlo, así que bueno, tomen de la mano a quien tenga vinculado, y comencemos. Padre Mado, te damos gracias por este día más de vida, te damos muchas gracias por este día más de emoción, de amor, de ayuda, de protección, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, te damos gracias realmente por este día más de vida, el día más de salud, te damos gracias por todas las personas que se están mirando, y nos van a mirar, si se han vivido, en el estreno, o luego durante la semana, en algún momento, te pedimos que lo que estén diciendo, que esta Palabra sea de aire para ellos, y de emoción. Te pedimos gracias por cada una de las personas que se han conectado, que han estado viendo este video, Señor, Señor, te robamos por su familia, por sus vidas también, Señor, te robamos por nuestras vidas, que sea suficiente, que nos esté guiando, Señor, te pedimos perdón, Padre, si nos equivocamos en algo, te robamos que te estén cruzando, sea nuestra vida siempre, Señor. Gracias, te damos por todo, gracias por esta oportunidad, Padre, en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Bueno, hoy les voy a estar compartiendo yo este mensaje que nos hizo en mi corazón, decidí llamarle 10 tips contra los problemáticas, y ya vamos a ver por qué se llamamos problemáticas. Para empezar, cuando nosotros desobedecemos a Dios, o nos apartamos de Dios, no siempre vemos las consecuencias de manera inmediata, pero les aseguro que van a haber consecuencias. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos aferrados a Dios? ¿Qué pasa cuando en nuestra vida reflejan su voluntad? ¿Qué pasa cuando sí tenemos esa fe en Jesús? ¿Cuando no nos apartamos? ¿Cuando vencemos? ¿Y qué pasa también cuando vienen las tormentas? ¿Cuando vienen los corredomas? ¿Cuando estamos atravesando con Cristo? Porque las tormentas van a golpear en cualquier casa, ya sea que estemos afirmados sobre Cristo, o tengamos nuestra casa construida en arena. La tormenta va a venir, eso se nos puede asegurar, y Jesús ha dicho que los tropiezos van a venir, y que tendremos aflicciones en el mundo, eso se los aseguro. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como hijos de Dios en este momento? ¿Cómo nos comportamos? Muy bien. Les quiero hablar sobre un personaje bíblico, que no es muy renombrado porque, en realidad, cuando se habla sobre los reyes que tuvo el pueblo de Israel, los que mayormente se mencionan son David, o Salomón, o su sabiduría. Este es un rey del pueblo de Judá, el pueblo de Israel en un momento se dividió, y tuvo reyes por un lado de Israel, y por otro lado, tuvo reyes del pueblo de Judá. Este era un rey de Judá, y se llama Jozapá. Era uno de los tantos reyes que había tenido el pueblo de Judá. ¿Y qué pasaba? Este rey estaba haciendo lo agradable a los ojos de Dios. Él seguía su voluntad y lo adoraba. Pero, ¿qué pasó? Vamos a leer, en el versículo 1 de Segunda de Crónicas 20, a ver qué le pasó a este rey que sí obedeció a Dios y seguía su voluntad. En el versículo 1 dice, Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Jozapá a la guerra. Muy bien. Ahí ya vemos que Jozapá, a pesar de estar en obediencia con Dios, los problemas vinieron. ¿Quiénes eran esos problemas? ¿Quiénes eran esos enemigos? Los moabitas, los amonitas. Por eso decidí llamarlos los problemaitas, comparando a los enemigos que estaba teniendo en ese momento el polio de Judá con los problemas que podemos tener y enfrentar nosotros hoy en día. Ahora, ¿qué pasó con él? Cuando se enteró de los problemas que venían, que venían a la guerra contra ellos, que ellos no les estaban haciendo realmente nada y vinieron contra ellos, ¿qué fue la primera reacción que tuvo Jozapá? La primera reacción fue tener miedo. Y sí, cuando vienen los problemas, cuando viene una enfermedad, una crisis económica, es normal que sintamos miedo. Pero a ver, ¿qué dice en el versículo 3? Dice, entonces él tuvo temor y Jozapá humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar a Juno a todo Judá. Muy bien. Ahora, ahí ya tenemos un tip bastante importante para que nosotros podamos poner en práctica cuando nos viene un problema, cuando enfrentamos una situación difícil. ¿Tener miedo? Sí, podemos tener miedo, pero no nos podemos quedar con eso. Jozapá dice que humilló su rostro ante Dios y convocó a que todo el pueblo esté en ayuno y oración. El asunto y oración son dos damas muy poderosas que tenemos nosotros contra los problemaistas. Es tan bueno que lo podamos tener en práctica. Ahora, en el versículo 6. El versículo 6 dice, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios, en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Muy bien. Otra de las cosas que hizo estas cosas, Pat, fue reconocer la soberanía de Dios en todos. En los problemas, con nuestros enemigos, con nuestras enfermedades. Dios es soberano. Dios creó todo. Dios los libró a su pueblo de una cautividad terrible, de estar en el pueblo de Egipto y ser esclavos. ¿No puede Dios resolver este problema con el que estemos enfrentando? ¿No puede Dios enfrentar estos enemigos que vienen contra su pueblo? No. Perdón. Te voy a leer de nuevo porque leí sin el énfasis es necesario. Acá venía hablando de los zapatos. Yo lo leí enseguida. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres. Y ahora sí habla con tu papá. Jehová, Dios de nuestros padres. No eres tú, Dios de los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos de las visiones. No está en tu mano tan fuerte el poder que no hay gente que exista. Quería aclararlo porque lo leí sin el énfasis. Correcto. Está bien. Está bien. Bueno, tenemos. Primer tip. Reconocer nuestros problemas. Nuestros problemalitas. Segundo. No tener miedo. Tercero. Humillarnos ante Dios. Uno. Conajer liberaciones. No importante. Cuatro. Reconocer que Dios es soberano. Y Dios es con control de todos. Vamos por el cinco. Y uno nueve. Si mal viniera sobre nosotros o espada de castigo o que silencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tu nos ayudas a nos salvar. Así es. En el tip que yo anoté acá como número cinco es recordar siempre sus premisas. Porque a veces nos olvidamos que Dios nos dice en tu palabra que Él nos va a liberar, que Él nos va a salvar de todo problema que nosotros tengamos. Pero siempre que nosotros humillemos nuestro rojo delante de Él y lo busquemos con ajeno y oración. No nos olvidemos de sus promesas. No están escritas en la Biblia en baño. Están para recordándolas. Y Dios menciona sus promesas a lo largo de toda la Biblia. Jesús es su promesa. Veamos. 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 muy importante también, reconocer delante de Dios nuestra divinidad. No está mal reconocer que somos debidos, no está mal reconocer que no sabemos qué hacer. Hay muchas veces donde el problema es tan grande, es tan grande, que no podemos ver más allá de él. Entonces podemos acercarnos a Dios, podemos reconocer y decir, Señor, no sé qué hacer en este momento. Señor, no sé qué hacer con esta enfermedad que tengo. Señor, no sé qué hacer con estos problemas, con estas deudas que tengo. No sé qué hacer, Señor, soy débil, que necesito a ti. No está mal reconocerlo. Y es parte de nuestro crecimiento también, poder reconocer que somos débiles y que necesitamos de Dios todo el tiempo. ¿Puedo volver a leer el versículo 12? Sí. Dice, odio es nuestro, no los buscarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra la tan grande como tú, que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y así volvemos nosotros. Muy bien. Otro tip muy importante cuando tenemos un problema de tal magnitud es pisar nuestros ojos en Dios. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, a veces los problemas nos abruman tanto que no sabemos qué hacer, tenemos temor. Pero no nos olvidemos de pisar nuestros ojos en Dios. ¿Qué haremos, Señor? ¿A dónde vamos a concentrarnos si no es en Dios? Recordemos sus promesas. Él dice que nos va a salvar, nos va a liberar. Pisar nuestros ojos en Dios. Es otro de los tips importantes contra los problemáticos. Sigamos. El versículo 17. Dice, no habrá para que leéis vosotros en este caso. Paráos, estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros. Ojuná y Jerusalén, no temáis de más allá. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Muy bien. En esta parte, yo lo saldí, pero un profeta se había levantado en ese momento, mientras Josafat hablaba al pueblo sobre fijar sus ojos en el Dios. Se levantó un profeta y habló en nombre de Dios. Y Dios les dijo, tomen su lugar, prepárense, quédense inquietos y vean que la salvación viene de mí. Y vean que yo voy a orar en este problema. Dios había visto cómo su pueblo se había humillado, cómo lo había buscado. Lo primero que hizo el pueblo fue Josafat cuando se enteró de este problema, que le estaba a Dios. Dios vivió todo esto y dijo, hey, mía es esta guerra, mía es esta batalla. Ustedes prepárense a mí, prepárense, quédense inquietos en ese lugar. Y yo voy a orar. Ya para ir terminando, más o menos, en el artículo 18 y 19. Y entonces Josafat se inclinó, rojo, vacía, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se mostraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los revistas de los hijos de Coá y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con suerte y alentámonos. Muy bien. Y el versículo 22. Dice, cuando comenzaron a entrenar cantos de la banza, Jehová apuntó contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Israel, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Muy bien. Este tip que les voy a dar es quizás uno de los más importantes dentro de otros también importantes. Es adorar. Adorar en medio del problema. No sé qué cuesta, sé qué es difícil, pero nunca les hemos de adorar. Porque fue mientras ellos estaban adorando que Dios empezó a adorar. No fue cuando ellos se prepararon para estar en una guerra, quietos puestos en su posición. Fue mientras ellos adoraban. Y adoraban en voz alta. Adoraban con ese sentir en el corazón de Jesús, de que Dios estaba obrando en su vida. Adorar. No nos olvidemos nunca de adorar en medio de nuestro libro. De que es difícil, de que es complicado. Pero Dios es a veces cuando actúa. Dios a veces actúa mientras nosotros estamos adorándolo a Dios. Y ya para finalizar, en el versículo del 26 al 28. Desde y al cuantos días se juntaron en el Valle de Beraca, porque así bendijeron a Ciudad, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca, hasta hoy. Y todos Judá y los de Jerusalén, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozoso. Porque Jehová les había dado gozo, librándolos de Jerusalén. Y vinieron a Jerusalén con castellos, arpas y trompezas a la casa de Jehová. Bueno, ya para el final de esta historia, dice que el pueblo, bueno, confió y agradeció a Jehová. Y bendijo el nombre de Jehová porque Dios los había creado. Y bueno, para finalizar, estos son los tips que yo les quería dar a ustedes contra los problemas. Fueron una secuencia de acciones que fueron haciendo el pueblo de Judá, con el rey Jusafal en la cabeza, que fueron reconocer a sus enemigos. Tratemos de no tener miedo en estos momentos, de confiar en Dios, humillarnos ante Dios, reconocer que Dios es soberano, recordar siempre mis promesas, reconocer también nuestra debilidad, fijar nuestros ojos en Dios, tomarnos tu lugar y estar quietos, y ver que Él va a orar, adorar, confiar y agradecer. ¿Algo para agregar? Muy bien, la verdad, el mundo de todo pensaba sobre todo el tema de adorar. Nosotros personalmente hemos tenido que atravesar problemas como todos, problemas de salud, problemas con la familia, el tema de salud y demás, y recuerdo que lo acabábamos, que lo que queremos hacer nosotros es alabar, es alabar a Dios. Obviamente, el proceso y el trabajo, como también he dicho Jusafá, es afinar, es orar, la vida nos manda a orar los unos con los otros, y este enfoque es muy importante de organizar, son 10 puntos muy interesantes para tratar de copiar, tratar de lograr los nuevos objetivos y siempre a la voluntad de su empresa. Reconocer su soberanía. Claro, dentro de eso, reconocer su soberanía. Y me queda ese detalle del alabar, porque a veces nos olvidamos, a veces es como que, bueno, nos ponemos en un momento de luto, y no es un momento de cantar, no es un momento de decir nada, es un momento de estar triste, cuando ni siquiera me dio sentido de decir que no, hay un silencio, y no, en realidad el ejemplo, al menos, es capaz, que yo le digo, pero es un buen ejemplo para seguir, es alabar, cantar en la mano, adorar. Es en medio de la dificultad, en medio de los problemas, que era lo que yo le digo en un momento, tenemos que cantar, tenemos que alabar, tenemos que poner canciones cristianas hoy en día, y no estar cantándolas, 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 porque Dios es el soberanía de la obra. Nosotros tenemos que ser contigo, Él sería con nosotros. El mismo mensaje de hace punto, es porque en el que no estamos aquí, la batalla ya fue a ganar, entonces, en ese sentido, me parece que es, si bien los 10 puntos son importantes, creo que es un detalle que no podemos evitar, alabar en medio del problema, es algo impresionante, y es algo que Dios valoraba muchísimo. Así que, veamos acá en el caso, en medio de la adoración, los que querían matar a las alejas, se emboscaron a esas mismas, se acasieron en sus puestas emboscadas. Yo me lo imagino un pueblo poniendo una moscada, poniendo una trampa, para atrapar a algunos de los que se mueran, si pasaban por un lugar, y el pueblo amigo de ellos, que está en un lugar de batalla, justo pasaba por ese lugar. Y ellos, el otro pueblo, también había puesto una trampa, la ponía el sol, y casualmente, el pueblo no pasaba por ese lugar. Mientras el pueblo de Dios estaba alabando a Dios, Dios hacía de que cada uno vaya a caer en la trampa del otro. Trampas preparadas para nosotros, de otra forma, pero que finalmente, mientras uno alababa y adoraba, y cantaba, terminaron cayendo en sus propias tramas, el uno en las del otro. Así que, yo creo que nos trae la victoria, y te vamos a estar con nosotros. Sí. Y como conclusión, les quería dejar de advertir un tiempo, porque el otro día estaba leyendo un libro cristiano, y la verdad es que me llamó mucho la atención, y para mí fue tremendo cuando lo leí, y se los quiero compartir, como un estilo de advertencia, algo que me llamó mucho la atención. Hicieron una encuesta realizada entre cristianos, esto es lo que tengo un libro que yo vengo leyendo, y que arrojó el siguiente resultado, y que me llamó mucho la traducción. De cada diez cristianos, cinco no oran, cinco. De cada diez cristianos, clientes no leen la Biblia diariamente. De cada nueve cristianos, nueve, participan en alguna actividad eclesiástica. De cada diez cristianos, nueve participan en alguna actividad eclesiástica. Lo cual me pareció tremendo, tremendo, hermano. ¿Cómo puede ser que haya mayor cantidad de personas trabajando, sirviendo la iglesia, pero que no se dedican a orar, cómo podemos servir si no, si no tenemos algo en nuestro corazón, si no tenemos intimidad con Dios, si no lo podemos estar en asunto, si no lo podemos estar en oración, si no lo podemos estar diariamente en su palabra, ¿cómo podemos estar involucrados en actividades de la iglesia, si no nos ocupamos primero de nuestra intimidad con Dios, si no nos ocupamos primero de nuestra relación con Él, cómo podemos servir a los demás? Eso me impactó muchísimo y para que lo tengamos en cuenta y para que estemos alertas por eso. Me pareció muy importante mencionarlo. Y con el versículo final, quería volver a recordar la de Trónicas 20 y 9. Dice, Si mal vinieres sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de Ti, porque Tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones te la amaremos a Ti, y Tú nos oirás y salvarás. Muy bien. Quería cerrar con esto del versículo que me pareció muy lindo para poder seguir recordando de sus promesas. Si vienen problemas, si vienen dificultades, si estamos atravesando por problemas, vayamos a Dios. Hicemos de todo corazón, clamemos la ley, adorémoslo, estemos en oración, en ayuno, no nos queremos desde nuestro lugar tristes y esperando a que pase lo que tenga que pasar. Hicemoslo, confiemos, estemos adorándonos, alabemos, no nos queremos sorprendidos, recordemos siempre sus promesas, si nosotros desmillamos nuestro rostro delante de Él, Él nos va a salvar, Él nos va a eliminar de estas tribulaciones, y con eso quería cerrar, no sé si se nos fue el tiempo o estamos... No, estamos muy bien, 23 minutos. Ah, bueno, y me va a quedar corto. Sí, sí, me hace que corto. Ahora que es muy bueno, gracias por compartirlo, esperamos que se bendice con ustedes, y el título en YouTube lo pusimos bien, va a decir entonces 10 contra los problemas. Así que, bueno, gracias por haberme quedado hasta ahora, por haberlo visto, esperamos mucha atención, esperamos que a Dios, dándonos este servicio a nosotros, y generalmente a nosotros, a ustedes, y bueno, realmente es amantiguo los números, de este resultado de la encuesta, así que, pongámoslo a la obra, digamos. Recordemos que, Jesús, el pan de lina y Jesús, que es el trío y el agua viva que es nuestro ser, si nosotros no nos alimentamos con la palabra, Jesús, es decir, el entorno general de la palabra es Jesús, si no nos alimentamos con la palabra, no estamos viviendo el día a día de ese alimento y el día a día, y pensemos de que, cuántos días podemos pasar nosotros sin comer, fíjicamente, si no morimos, entonces, cuidado con eso, no leer la palabra, no buscar Dios, es bastante peligroso para nuestra salud espiritual, y por otro lado, Jesús es, viva agua viva a nuestro ser, que corre, nosotros no podemos hablar de Jesús, no, no hablamos, no leemos la Biblia, realmente estamos secos, entonces, no está corriendo esa Biblia agua viva a nuestro ser, quiere decir de que, bueno, una alerta, una mala atención, porque no podemos estar secos, si estamos a la vez buscándonos a Dios, el principal es buscar a Dios, así que, bueno, agradecemos por todos por haber quedado, un buen tiempo, vamos a hacer una adoración, si alguien nos dice, tomen de la mano a quien viene a su lado, y digamos, Padre Eterno, te damos gracias por este día más de vida, te damos gracias por este día más de emoción, de amor, de ayuda a este punto, de este mensaje, que nos has regalado a todos nosotros, te pedimos que, por favor, lo envías de nuestras vidas, que nos estés asustinuando, y lo viviendo, y lo viviendo en tu sangre, y que este mensaje sea, primeramente, para nosotros, y también para que, cada uno de los que, este mil años, se nos interesa, le damos gracias por todo, y te seguimos, ahora mismo. Gracias, mi Dios, seamos, nuevamente, por la oportunidad que nos has, Señor, de compartir tu palabra, con el mensaje, Señor, te robamos que nos asciende, a poder poner todo por obra, Señor, primeramente, para nosotros, Señor, te robamos también, que la vida, a todas las personas que han podido ver, que nos asciende, Señor, te robamos que nos asciende, a estar también alerta, Señor, a poder estar de ti, en todo el ritmo, en toda la situación, por la que nos asciende. Gracias, mi Dios, seamos por todo, bendito sea, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Bueno, gente, esto ha sido todo, Dios nos bendiga, un saludo muy grande, y si Dios quiere, nos vemos en el nombre de Dios, y nos vemos en el nombre de Dios. Bueno, chao, chao, bendito. y nos vemos en el nombre de Dios. y nos vemos en el nombre de Dios.